Hola Fiferos, yo soy Celestero y les quiero dar la bienvenida a este nuevo programa que se llama Fifásticos TV en donde hablaremos de las noticias del fútbol nacional, fútbol internacional y del FIFA. ¡Bienvenidos! En México tuvimos dos graves sorpresas, una fue las chivas rayadas de Guadalajara que por fin, por fin ganaron un partido de la Liga MX, se están saliendo del descenso, tuvieron un lleno total en el estadio Omni Live, pues claro, con el boleto a un peso, ¿quién no va a ir a verlos? O sea, es una locura y le ganaron a los Pumas 2 a 1 con goles, escúchenlo bien, de Ángel Reina, ya notó por fin, creo que después de un año, y Marquito Fabián, alias el Chupirriol, que es un jugador que tiene que agarrar el nivel que lo necesitamos en selección y está jugando muy bien. Y la otra sorpresa fue el Veracruz, o sea, amanecimos con el Veracruz de líder general, por el amor de Doys, ¿qué está pasando en México? Dos partidos ganados por la mínima, con balones a balón parado, con goles a balón parado, pero jugando un fútbol muy, no sé, muy táctico del maestro Carlos Reynoso, pero efectivo, lo está sacando del descenso y amanecen como líderes generales. El Puebla se está hundiendo en el descenso, lo está quemando las llamas, el Cuau a lo mejor desciende en su última temporada en el fútbol mexicano, y el América que parecía estar tomando un nivel muy bueno, parece que no lo está logrando, el Cruz Azul también está jugando muy bien, tiene su segundo partido ganado, 1 a 0 también contra el Santos, y vamos a ver qué pasa la siguiente jornada cuando Cuau visite el Estadio Azteca. Pues bien, nos vamos a España, y en la Liga Española nada fue sorpresa, ganó el Madrid, ganó el Atlético, y ganó el Barcelona, también con goleada de hat-trick de Lionel Messi, el Chaparrito, la Pulga, Biónica, le ganaron al Depor 4 a 0, el Madrid 3 a 0 con dos goles de Ronaldo, y Chicharito tuvo cero minutos, como lo ha pasado este 2015, en las sombras, en la banca, el hombre invisible, es una tristeza, Chicharito, espero que te repongas anímicamente, eres un campeón, si estás viendo esto, eres un campeón, Chicharito, y la vas a pasar muy bien en otro equipo que no sea el Madrid, pero por favor ya, elijo el equipo que no comas banca, por el amor de Doys, Chicharito. También Raúl Jiménez jugó la asombrosa cantidad de 3 minutos, el tiempo agregado, lo metieron al 90, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone le quiso dar la oportunidad al principio de temporada, y no ha respondido un solo gol de todos los partidos, y ojalá, ojalá agarre su mejor nivel. Por otro lado, también jugaron duelo de mexicanos Aquino contra Carlos Vela, y aquí Aquino ganó de visita, o sea, después de que el equipo de Carlos Vela le ganó a la Red Sociedad, al Barcelona, pierden con el equipo de Aquino, con el Rayo Vallecano, pierden 1 a 0, y la verdad, un buen partido también para el mexicano Aquino, que ojalá lo podamos ver en selección, y también el Villarreal le ganó 2 a 0, con la participación de Giovanni Dos Santos, entrando de cambio, y de Jonathan Dos Santos, que está jugando muy bien. Así que la Liga Española se mantiene como estaba, ganaron los 3 punteros, y los mexicanos con buena actividad, salvo Chicharito 14 y Raúl Jiménez. En Inglaterra se está andando con Toño, el Chelsea está jugando muy bien, el Manchester City se rezagó un poco porque perdió con el Arsenal 2 a 0 en su propia casa, en el Etihad Stadium, perdió un 2 a 0, y esto les dolió muchísimo porque el Chelsea goleó 5 a 0 al Swansea City, con un partidazo de Oscar y de mi cuate Diego Costa, que es un tipazo, la verdad me dicen que es muy buena gente. 5 a 0 le ganó al Swansea City, y se aleja 5 puntos del Manchester City. Por otro lado, el Manchester United también ganó, y Falcao sigue quedando a deber en este equipo, sigue generando críticas, el técnico Luis Van Gaal ya le dijo que tiene que demostrar que vale esos 56, 60 millones de euros, porque no lo ha hecho en el Manchester, ojalá lo logre demostrar, y por ahí hay rumor de que se va a mantener la Liga Inglesa, pero no en el Manchester United, eso lo veremos a final de temporada. Y esta semana estuvo muy movida en foot, fue una semana tremenda, porque como siempre tuvimos el Team of the Week, pero llegaron los totis, y llegaron para quedarse, y no estoy hablando de la comida, estoy hablando del Team of the Year, este equipo que todos hemos estado esperando durante tanto tiempo, y que tuvo estrellas de la mano del Balón de Oro, como Ronaldo, Manolito Neuer, estuvo también Robben, estuvo también Messi, Sergio Ramos, entre muchos otros jugadores muy buenos, que ya están disponibles en los packs, yo intenté tratar de obtener uno, estuve viendo packs, ahí están los videos también en el canal, no he tenido mucha suerte, por ahí me comentó mi cuata en Mianos Rojo, al cual le mandamos un fuerte abrazo desde Fifásticos, nos comentó que un amigo suyo en un pack, escúchenlo bien, en un pack de regalo, le salió Messi, o sea, una locura totalmente, muchas felicidades a este brother, disfrútalo, porque esto es muy difícil de conseguir, y muchas felicidades. Dentro del Team of the Week tuvimos una semana muy balanceada, estuvo por un lado Totti, estuvo Alexis Sánchez también, Oshkar, Nemanja Vidic, que ahora está en el Inter de Milán, y que la verdad está remontando este equipo que no le ha pasado muy bien en Italia, pero esperemos que pueda remontar, eso estuvo súper bien en el Team of the Week, y para los mexicanos, dentro de los suplentes, nos pusieron a Jesús Corona, el portero del Cruz Azul, y al jugador del Veracruz, Jiménez, que ha terminado en una temporada sensacional hasta ahorita, dos partidos muy buenos del Veracruz, y están de líderes generales, no lo puedo creer, o sea, me sigo riendo, pero no puedo creer, lo que ahora está en una gran temporada, y en el puerto se viva la alegría del fútbol. Y bien, queremos mandarle un fuerte abrazo a alguien que está viviendo una situación muy dura en este momento, y este es Cristiano Ronaldo, porque se separó de su novia, Edina Schrenk, esta modelo increíble, que es guapísima, y que la verdad, pues, una ruptura muy dolorosa, yo creo que está sufriendo mucho en su mansión, y con tantos dobles que está metiendo, así que te mandamos un fuerte abrazo, CR7, desde Fifásticos. Pues bien, Fiferos, hemos llegado al final de esta primera emisión de Fifásticos TV, y la verdad, queremos agradecerles por acompañarnos, por favor, déjenos saber sus comentarios aquí abajo, aquí siempre vamos a estar hablando del fútbol, de la actualidad, y de FIFA, así que muchísimas gracias por ver este programa, por favor, denos un like, suscríbanse a este canal, y recuérdenlo, sentado en la playa de Valladolid, con tu novia rusa, FIFA la vida.